En un 100% se incrementó los reclamos contra la empresa de Aguacedeapar, solo en lo que va de este primer mes del año, a diferencia de lo presentado en el 2013. Así lo reveló la jefa regional de la Superintendencia Nacional de Servicios de Sanamiento de Arequipa, Verónica Palao Cano. Sí, hemos tenido un incremento más o menos del 100% en relación a enero del 2013, en este enero del 2014 que ya está por finalizar. En nuestro sistema hemos registrado 220 orientaciones que después en realidad se vuelven en reclamos formales ante la EPSEDAPAR, porque el usuario acude aquí a ser orientado cómo va a iniciar y seguir su procedimiento, o a veces cuando ya ha iniciado su procedimiento no de la mejor manera y de algún modo lo ayudamos a reconducirlo para que él tenga finalmente acceso al debido procedimiento administrativo en lo que es los reclamos ante EPSEDAPAR. El mayor reclamo presentado por los miles de usuarios es porque en sus recibos de agua se presentaron incrementos excesivos en el cobro del servicio, que según la funcionaria se conoce como una tarifa típica, que quiere decir distinta a la anterior que se les fue entregada. El año pasado en enero del 2013 tendríamos unas 90 atenciones a esta fecha y ahora como la reitero son 220 personas que ya han asistido aquí a nuestra oficina en busca de orientación para cómo seguir su reclamo ante la EPSEDAPAR. ¿Y qué casos lo más usual? Lo más usual es el consumo atípico, perdón, la facturación atípica, que es cuando el usuario es sorprendido con un recibo que excede el 100% de su facturación habitual. De otro lado, sobre la posible suba del servicio de agua en los domicilios, el cual fue suspendido el año pasado debido al masivo malestar de los arquipeños, quienes consideraron un atropello y abuso a su economía, declaró que solo fue un antiproyecto, el cual sigue en evaluación, pero que su incremento solo será en centavos y no llegará a un sol. Normalmente es un reajuste porque tampoco se busca que impacte demasiado en la tarifa porque esto causaría un impacto en la economía del usuario. Y también el reajuste lo que busca es hacerse en una forma de lo que se llama con un envase a subsidios cruzados, de tal forma que los sectores menos favorecidos, realmente el incremento es casi imperceptible. Entonces sí, no nos preocupemos, sé que en otros lugares ha sucedido que el incremento ha coincidido con errores en el sistema de la empresa de agua, como ha sucedido en Cusco y en Puno. Aseguró que el proyecto está en un proceso de suspensión, que sigue siendo analizado para que sea aprobado por la misma población y las autoridades pertinentes. Gracias. 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 Gracias.